Menos de las huastecas, dice Primo Les traigo el nuevo corrido a las regiones huastecas Que conocí de seriño, cabalgando por la sierra Visitando mis cariños, los que no le pido que quiero Esas bellas de Huijutla, Tuxmán, Temual, Depensitla Me sueño por tanto yuca, Tamazón, Chale y Jilita Ciudad Valle fue mi ruta, como lo fue Poza Rica Pero no puedo olvidar A Tamuí y a Ciudad Amante, Villa González de hablar Ahí tengo familiares, pero para recordar Esta señora Manuel González Cerro Azulera, recuerdos que aportará con suspiro Pa' no puestar mi totero, por sus guapanos queridos Tan pico y ciudad amadero, son de mí los consentidos En Aldama y Altamira, tuve también mis gerencias Pero en Sotala Marina, tuve muchas experiencias Esa tierra es pura vida, todo el golpe y son las quejas Ese campo petrolero Donde daba, cerrado, evalú cuando te quiero Testigo de mis parrandas Pero él no decías primero Porque lo llevo en el alma Caminos de las huastecas para todos ustedes Si, si, si Ok, sigue Si, ok, sigue Atele pal, por ahora vamos a continuar con más de la música Por ahora vamos a disfrutar de los temas Tenemos el ritmo de huapango Huapango huaseco Por ahí el tema del caballito Por ahí saludando a la familia Arangel Y claro que sí, de aquí de milito a Tantayuca Tantayoquita Para todos los amigos cabalgantes Para la raza que viene por allá de Tamuín Luis Potosí Bienvenidos Por el aniversario número 60 De elegido tanto a Yuquita Para todos los amigos de a caballo Claro que sí, la música huasteca Esto se llama El Caballito Suéltame al huasteco Dice Dices que ya no me quieres Porque soy un guapañero Porque soy un guapañero Dices que ya no me quieres Dices que ya no me quieres Porque soy un guapañero Porque soy un guapañero Dices que ya no me quieres Allá de lo que te pierdes Pues también soy ganadero De hecho a mis trescientas reces Allá abajo en el potrero Dices que ya no me quieres Me he paseado por el río De buena cabalgadura De buena cabalgadura Me he paseado por el río Y ten cuidado amor mío Porque andando en la aventura Después del escalofrío Sube la temperatura Dices que ya no me quieres Me he traje mi caranita Mientras que mi caranita Me he traje mi caranita De ver si te traigo varios De ver si te traigo varios Me he traje mi caranita Esta tarde lo amerita Este día del calendario Que vivas tanto y me he traje mi caranita Que vivas tanto yunquita Ay por ser su aniversario Más se ha你知道 de la hora De ver si te traje mi caranita Más salve la vuelta Más salve la suite Más salve el virus Más salve la ruptura Arriba Graciela Sánchez de Mareja Aquí está el caballito compañero Adelé pues Buenas tardes Felicidades A todos los colaboradores de aquí Hoy en su 60 aniversario Qué bueno, qué bueno que lo estamos usando Lo mejor, seguir la tradición Con este folclor Que vaya por años Vaya fiestas más sonadas En la zona de Prolera Y que siga así maestro Aquí está con ustedes El trío de los Saludos a los Saludos a los De Tapacán, la gente de los Olímpicos Tenemos gente de los Tecas, de Nueva Polonia De Camoteros De Plan de Hielo, de Santa Marta De Nuevo Tapacán De diferentes lugares Que nos queden bienvenidos familia Pásala bonito, buen provecho Allá la familia Pérez Los Rafa, para Elius A la gente de los Olímpicos Mi compa, Árimo Fierro El saludito para mi compadre Alex Cordoba y arriba Graciela Sánchez Comparito, claro que sí Vamos a enviarle esto Para todos ustedes Muy buen provecho Que disfruten de la música La música en vivo Vamos a enviarle Este corridazo, compadre Se llama Dos vicios Dice, compadito Suéltamela Los vicios tengo en la vida No son dinero No son dinero ni fama Mis cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las andas de una dama Al lomo de un buen caballo Paco a ver a mi ranchera Y aunque le sienta Venga, me pierdo en unas caderas A un paco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando yo muera quisiera Que con mi cuero forrará La pose de una montona Y que lo usará una dama Así ya beso a este muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mi dolpición Los lomos de un buen caballo Y las andas de una dama Al lomo de un buen caballo Paco a ver a mi ranchera Y aunque me sienta Oiga, me pierdo en unas caderas A un paco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando yo muera quisiera Que con mi cuero forrará El bus de una montona Y que lo usará una dama Así ya beso a este muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mi dolpición Que los anodos aparecen El lomo de un buen caballo Y las andas de una dama Ándale primo, ahí quedó Ándale pues, bueno, gracias Buenos aplausos